Hola, buenas tardes, mi nombre es Edith de León, yo trabajo aquí en reciclaje ecológico, yo les quiero mencionar sobre los desechos orgánicos, son todos aquellos que nosotros normalmente consumimos, como las cáscaras de plátano, naranja, etcétera, y todas estas nos ayudan a hacer composta para alimentar así a nuestras plantas, y en otra cápsula les vamos a explicar sobre cómo se realiza la composta, muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Devolvamos a la naturaleza lo mucho que nos ha dado, vigésima tercera semana del medio ambiente. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.